Diputado, bienvenido a Ramírez, ¿cómo está? Bueno, bien, muy bien, muchas gracias. Y muy contento de estar acá en Ramírez, con tanta militancia, con tanto entusiasmo por parte de la dirigencia de Cambiemos, por nuestro candidato a intendente municipal, Gustavo Vergara, por nuestros legisladores, por Omar Schill, por Pablo Omarini, que está acompañándonos en la lista de diputados también. Bien, y por todo un equipo de gente comprometida, por María Leviola, por Esteban Vitor, y con mucha gente, con mucha gente de la ciudad que está comprometida en transformar la ciudad, en hacer otro Ramírez, y yo lo he visto con mis ojos, así que la verdad que estoy muy contento de estar acá. Y de la misma manera, digo, podemos tener otra provincia de Entre Ríos, la elección verdadera recién va a ser el 9 de junio, y yo confío mucho en los entrerrianos, que van a merituar, que van a analizar qué provincia tenemos, cómo podemos estar, qué ha pasado en este tiempo, por qué estamos estancados, por qué estamos en modo siesta, como yo me gusta definir, y todo lo que podemos lograr los entrerrianos, porque tenemos una provincia con múltiples oportunidades. ¿Y por qué estamos en modo siesta, licenciado? Cuénteme. Estamos en modo siesta porque el gobierno provincial no hace lo que hay que hacer, que es generar un entorno de competitividad para que la provincia se desarrolle. Y competitividad abarca varias cuestiones, por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, servicios, los servicios esenciales que tiene que brindar el Estado, de salud, de educación, de seguridad, y elementos, elementos de infraestructura, como es la red vial secundaria, que estamos mucho peor hoy que hace 10 o 15 años, y alguna cuestión esencial. Miren, yo he estado en el norte de la provincia y muchos aserraderos se están yendo a corrientes, porque el costo de la energía en corrientes es más barata. Y algunas empresas del parque industrial Gualeguaychú están evaluando, de entrerrianos, importantes, empresas importantes, evaluando hacia otra provincia, porque tiene un tratamiento impositivo mejor. Así que esto es falta de competitividad. ¿Se puede disminuir el costo de la energía, siendo que Entre Ríos la elabora, porque tenemos la represa Salto Grande aquí? Tenemos la paradoja en Entre Ríos. Generamos energía en Salto Grande, nos pagan regalías por esta energía que generamos, junto con corrientes, recibimos excedentes de Salto Grande y tenemos una de las tarifas eléctricas más caras del país. Y esto realmente es responsabilidad del gobernador de la provincia, del gobierno provincial del gobernador Bordet, porque la empresa que factura, que le pone valor a la energía, es una empresa del Estado provincial, en Ersa. Y tenemos una empresa que yo digo inexplicablemente es una empresa con altísimos costos de distribución, una empresa con muchos costos, que carga mucho la energía, pero ahora he descubierto que no solamente la tiene para cubrir altos costos o para tener funcionarios con altos sueldos allí o con altas retribuciones, sino que la tiene para ganar plata. Pero digo, ¿dónde hemos visto una empresa provincial que sea para brindar servicios, que sea para ganar plata? Para ganar plata son las empresas de la actividad privada, no las empresas provinciales. ¿Se queda con este dinero? Digo, la empresa, yo no sé cuál es el destino que le dan a la ganancia, lo que sí puedo decirle, porque no me han querido suministrar el balance del año pasado, así que yo me imagino que debe ser bastante difícil de explicar, pero sí me suministraron del 2017 hacia atrás. Y para hablar del 2017, que tenemos valores más actualizados, tuvo una ganancia pagando los altos costos, pagando los costos de publicidad que paga esa empresa, pagando todos los costos, tuvo una ganancia de 550 millones de pesos, y una ganancia de 550 millones de pesos, que significa un 2,5% sobre la facturación de la empresa. Mire, hay muchas empresas que quisieran trabajar por el 12% de ganancia en la provincia de Entre Ríos que no lo logran. Entonces, esa ganancia, ¿sabe qué significó? Que hubo que pagarle al AFIP, con plata de los centrarrianos, del esfuerzo de cada familia que va con la boletita que paga 1.200, 3.000 pesos, 2.000 pesos, con enorme esfuerzo, con eso hubo que pagarle al AFIP 201 millón de pesos. Porque, claro, es una empresa, una sociedad anónima tiene que pagar impuestos a las ganancias. Imagínese usted... 2017, estos números pueden haber cambiado en el 2018. Por supuesto que pueden haber cambiado y mucho en el 2018. Y yo digo, yo hubiera preferido que esa empresa, en todo caso, no sé, comprara 200 ambulancias de alta complejidad, que las imputara a gasto y que hiciera alguna donación a cada uno de los municipios. Podría haberle dado 3 ambulancias por municipio. La verdad que no puedo entender esto, pero lo que sí es cierto es que esto es responsabilidad del gobierno provincial. Y eso hace que sea tan costosa la energía de Entre Ríos. Así que estas cosas queremos cambiar. Queremos tener una cuestión impositiva razonable, queremos trabajar sobre la infraestructura vial para el desarrollo, queremos tener el costo de la energía dentro de los razonables. Yo, por supuesto, que creo que tenemos que cuidar... No podemos fundir la empresa prestadora de servicios, pero lo que sí tiene que hacer esta empresa es una empresa austera de prestar los servicios al menor valor posible. Así que esto también tenemos que hacerlo. Tenemos que trabajar también con lo que le decía hoy, con los servicios esenciales para los enterrianos, que sean de la mejor calidad posible, la educación pública. Tenemos que encontrar un mecanismo como lo han encontrado otras provincias. No estamos inventando nada nuevo para que los chicos no sigan perdiendo días de clase. Y la salud pública, para que la salud pública se preste de la mejor manera e incorporar todos los elementos tecnológicos. Y yo también quiero hacer este compromiso público. Los directores de hospitales y los directores departamentales de escuelas, si los enterrianos me confían en el gobierno, los vamos a nombrar a todos por concurso. Para que los mejores, los más preparados en esta tarea realmente compleja, sean quienes lleven adelante, articular y prestar el mejor servicio posible. ¿Qué recursos tiene en este momento el Estado Provincial, Atilio? ¿Qué es lo que se sabe para poder llevar adelante todo esto que usted acaba de señalar? Mire, el Estado Provincial hoy está en muchísimo mejor condición de la que lo recibió el actual gobernador. Él reconoció que había recibido una provincia fundida de su antecesor, Uri Barri. Pero esto no ha sido mérito... ¿Usted ha visto alguna medida acá en Entre Ríos? No, ha sido consecuencia de un mejor reparto de recursos nacionales que han de alguna manera viabilizado a todas las provincias de Argentina, como debe ser en un sistema federal. Ahora, en la provincia de Entre Ríos, la contrapartida de eso era bajar los impuestos provinciales. Y hoy hemos visto, yo he visto alguna patente que, por ejemplo, se ha incrementado en un 68%. Bueno, cosas que no han bajado. Entonces, yo digo, en realidad tenemos un gobierno que en vez de ser un gran transformador en la provincia de Entre Ríos, es un gran recaudador en la provincia de Entre Ríos. Para estar holgado, tiene la contraparte de un peso agobiante para los ciudadanos y para las actividades productivas. Así que, este es el equilibrio. ¿Se pagan sueldos? En la recaudación se pagan muchos sueldos, en la recaudación se pagan jubilaciones de privilegio, que yo no he visto que se haga nada con respecto a esto. Sin embargo, yo escuché en una asamblea legislativa, digo, yo no he visto ninguna medida para ir resolviendo los problemas estructurales de Entre Ríos. Así que, bueno, ojalá los entrerrianos nos confíen, decidan cambiar de signo político el gobierno. Este actual gobierno forma parte de un equipo de gobierno que ha gobernado Entre Ríos durante los 16 últimos años, va a cumplir ahora en diciembre, porque han sido del mismo grupo, de la misma zona, de Concordia, que, bueno, creo que o no han podido o no han sabido, pero el resultado es que hemos perdido esta carrera de desarrollo relativo con respecto a otras provincias de características similares. Y es tiempo que podamos recuperar ese tiempo perdido. ¿Qué le dicen los entrerrianos, la gente común que está pasando por allí en este momento y con quienes se encuentra en todo el territorio provincial? ¿Qué le reclaman? ¿Cuáles son sus necesidades más urgentes? Mire, por supuesto que todos los entrerrianos estaban muy preocupados por la cuestión económica y esto excede al gobierno nacional, pero hoy estamos en un escenario mucho mejor. Lo peor ya ha pasado, el esfuerzo nacional. ¿Y los entrerrianos qué quieren? Quieren tranquilidad, quieren seguridad, quieren que el dinero le alcance, que los impuestos no lo agobien, cuando llegue la factura de luz que sea pagable, cuando llegue el inmobiliario urbano, que sea pagable, y quieren por supuesto que sus hijos y ellos mismos tener un lugar donde trabajar. Porque somos los entrerrianos, la verdad que somos reconocidos por la cultura del trabajo, por ser gente buena, por ser gente honesta, y la verdad que se nos están llevando los entrerrianos, nos están llevando los entrerrianos a otros lugares. Así que me parece que tenemos una enorme tarea para desarrollar dentro de Entre Ríos, que tiene muchísimas posibilidades y oportunidades, esa gran provincia que fue en otrora, en otro tiempo, y que no hay razones para que no lo seamos. ¿Qué piensa, diputado, del paro de hoy? Creo que son temas que contribuyen poco, ya un día más perdido, ha habido algunos lugares, felizmente en Entre Ríos, algunos municipios, la gente ha seguido trabajando. A mí no me parece, yo no estoy en contra del derecho de expresarse, pero me parece que estos paros generales que además son coercitivos en muchos casos, porque hay, cuando es de propia voluntad, a mí me parece bien, pero a veces allí hay una dirigencia que, de alguna manera, está apretando para que no vayan a trabajar, sobre todo en los centros poblados. Me parece que, es decir, este país necesita cambiar esta forma. Creo que necesitamos trabajar, necesitamos encontrar los mecanismos donde presentar nuestros reclamos y resolverlos de otra forma. Me parece que no hemos ganado nada. Hemos perdido, en todo caso, un día de trabajo tan necesario en este país. Y la última reflexión que le voy a pedir tiene que ver con la convención de hace algunos días, en donde el radicalismo sentó postura y decidió continuar dentro de Cambiemos. Bueno, lo primero que quiero decir fue una muestra de la vigencia de un partido político que tiene más de 100 años. De un partido político que se atreve a discutir las distintas posiciones de cara a la sociedad, sin filtros, sin condicionamientos. Entonces, por ahí escuchamos discursos encendidos, que parece que se va a caer el mundo, pero luego de esto, de escucharnos a todos con respeto, priman lo que son las mayorías. Y la gran mayoría de los radicales del país están comprometidos y dispuestos a sostener Cambiemos. Esta es la primera conclusión. El radicalismo continúa fortaleciendo Cambiemos, perteneciendo a Cambiemos, claro, con algunas críticas, con algunos reclamos para mejorar la coalición. Y esto ya en el plano personal, quiero decirle, mejorar la coalición, mejorar los espacios de discusión política, mejorar la integración. No en los cargos, porque además me molesta cuando dicen los radicales que hayan cargos. No, no es cargos. Es lugares, los cargos los vamos a ganar, por los votos, de los votos a quien corresponda. Pero digo, lugares donde discutir política. Y pero sí también creo que de la misma manera que hicimos acá en Entre Ríos, y esto yo lo decía en un medio de Buenos Aires, así como pudimos en Entre Ríos expresar la coalición, en la lista de diputados y en la fórmula, a mí me acompaña el presidente del PRO en la provincia de Entre Ríos, creo que valdría la pena y fortalecería la coalición que esto mismo ocurra con la fórmula nacional. Seguramente el PRO tendrá que darle más participación al radicalismo en el próximo gobierno. Sí, yo creo que tiene que encontrar más que más participación, tiene que encontrar mecanismos de conversación, de discusión, fundamentalmente en lo que refiere a la conducción del gobierno. Porque la verdad, la verdad, que cambiemos en el plano nacional, donde yo me estoy desenvolviendo ahora, como coalición legislativa, la verdad que creo que hemos sido un ejemplo, lo que pasa es que esto no es noticia, pero nunca hemos votado una ley en disidencia, nunca un legislador recambiemos, dimos todas las discusiones internas y luego unificamos posiciones. Así que digo, hay varios ejemplos para que puedan fortalecer, para que puedan, en todo caso, darle mayor consistencia y mayor unanimidad y mayor, yo diría, apoyatura política al gobierno de cambiemos. Y creo que esto es posible. Un ejemplo en el orden local es la Alianza Ramirense, diputado. Todos participan por igual y los radicales, los peronistas, todos opinan y trabajan de la misma manera. Bueno, yo pido disculpas, yo pido disculpas porque podría haber utilizado realmente este ejemplo, acá es un ejemplo, nosotros tratamos también en lo que es en el plano provincial avanzar en este sentido. Si yo soy gobernador de la provincia de Entre Ríos, quédese tranquilo que vamos a integrar también con toda la mejor dirigencia, con independencia del color político, de quienes estamos conformando cambiemos. Y bueno, lo de Ramírez es un ejemplo, es un ejemplo. Así que creo que, como dicen, el fuego para que caliente debe venir de abajo, una cosa criolla, entonces yo digo, estos ejemplos locales, ejemplos provinciales, realmente creo que van a llegar a lo nacional, sobre todo para fortalecer lo nacional. Bien, y que realmente se comporte el gobierno nacional como un verdadero equipo, como aquí en Ramírez, ¿no? Esto me parece, así tiene que ser, así tiene que ser y así vamos a transformar el país, pero yo no tengo dudas que estamos en el camino correcto. Bien. Atilio, mensaje final para los vecinos de Ramírez, quienes los están escuchando. Usted dice que ahora arranca la verdadera elección, es la del 9 de junio. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Por qué está convencido de que se va a revertir la situación del pasado mes de abril? Bueno, cosas breves nada más, por todo lo que planteé anteriormente. Creo que los entrerrianos han centrado la mirada en a qué hemos sido convocados, a elegir autoridades municipales, legisladores provinciales y quién va a conducir a Entre Ríos. Creo que estamos enfocados en eso. Con respecto a los vecinos de Ramírez, yo creo que yo con lo que he visto, miren, la verdad, me gustaría tener domicilio acá para votar a la Alianza Ramírense. Esto lo digo, no es una especulación política. La verdad, porque no es una gestión solo de obras, es una gestión integral, es una gestión que abarca varios aspectos del desarrollo local y de la contención social y de la igualdad de oportunidades. Y esto lo digo absolutamente convencido. Así que digo, este modelo también yo quiero llevarlo adelante a Entre Ríos. Y quiero decirles, yo creo a esta altura de mi vida poder ofrecerle a los entrerrianos la experiencia y la capacidad de liderar un equipo que salgamos de este modo siesta, de este estancamiento y que recuperemos el tiempo perdido, con transparencia, con la colaboración de todos y que logremos entre todos este desarrollo de entrerrianos que es posible y que es necesario para el bienestar de todos quienes amamos esta bendita tierra entrerriana. Muchas gracias.